hola qué tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal o android gente disculpen por él es algo que estoy mejorando bien en este vídeo vamos a hablar de lg v50 que es mi dispositivo primario nowadays ahora mismo y quiero hablarles de un tema que he estado hablando constantemente en el canal y los últimos vídeos del canal pues hablan de ello y son las custom rooms y al momento cuál es mi custom room o perdón cuál es la room que estoy utilizando porque considero que es la mejor en mi opinión y otras cosas bien este es el lg v50 y ahora mismo estoy usando esta interfaz muchos de ustedes sabrán que ron es otros no por la apariencia pero bueno esta es la ron stock la versión coreana y la estoy usando con un launcher que es el launcher pero la versión flashable vía magisk para tenerla hay que rotear estaba usando la apk la versión apk normal pero me estaba fallando y decidí probar con esta que es flashable vía magisk y hasta ahora va muy 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 estable no ha tenido ningún fallo no ha tenido ningún error todo va a la perfección que funciona funciona el teming icons si cambio el wallpaper voy a tener los los iconos de otro color cabe destacar que estos tipos y con los iconos hay que descargarlos aparte instalarlos y ya te los puedes poner aquí en la en la en el en los ajustes te vas aquí a home settings te vas a aquí y por aquí deben estar el home screen o aquí ok iconos si estén asisten a iconos y temen si le quitamos esto así se ven muy bien a la verdad pero me gusta esto y era una de las razones por las cuales estaba probando custom room por el tema de que se siente bien se siente bonito cuando vas y te cambias el wallpaper y te toman ahí otro color los iconos de verdad que se ve muy 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 bien y llama mucho la atención ok entrando un poquito más en la materia principal del vídeo que es el por qué estoy usando esta room y cuál es la mejor para mí vamos a hacer antes una prueba con estos world paper por ejemplo si me voy a world papers y me voy a telegram y pongo este world paper el amarillo y le doy a set world paper ya ves cómo cambió todo aquí bien quería que vieran eso ok también puede ver cómo cambia aquí la barra de hacer scroll se puso amarillo también que está muy bien muy bien porque estoy usando esto es la pregunta que quieren saber ustedes bien estoy usando esto porque para mí es la room más estable y no era de extrañar no es de extrañar debido a que es el software original la roma original la roma original hecha por el y probada por el y testeada por muchísimas personas empleados muchísimos de velos porque lanzan a la 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 beta la prueba etcétera que no de ningún fallo y luego si ya la lanza luego ya lo que hacen los desarrolladores de custom room es tomar el kernel el kernel el kernel y el system device 3 que es una especie de código de cómo trabaja el y una especie de software de cómo trabaja el y con las diferentes apartado cámara bocina etcétera y luego ellos cocinan una custom room y la adaptan a este dispositivo que no es lo mismo bien porque allí lo construye desde cero puede modificar el kernel a su antojo y tal y tal y por eso siempre stock será la rom por excelencia viene stock android 12 para el lg de 50 ya viene pronto viene ya está en el v60 y está en el v50 ese aún no está para el v50 pero se viene creo que la voy a probar y me voy a quedar con ella aunque no viene con monet en gym lo que quiere decir que no tenemos básicamente esto que estás viendo en pantalla no viene con material you sea no vas a poder cambiar los iconos así que se te pongan temes ni nada de eso ni que la interfaz del sistema te tome el mismo color de wallpaper pero es androido eso es una actualización y me imagino qué debe ir mejor aunque ya desde antemano te digo que lo que se ha visto hasta ahora que han lanzado es sólo una actualización de seguridad con un lavado de cara pero por qué estoy en esto estoy en esto por varias razones y una de ellas que es la principal es la cámara de la el g stock principalmente en vídeo en fotografías normales la g cam de google o la cámara que los desarrolladores trabajan para obtener los resultados similares a la del google pixel es excelente incluso va mejor que la cámara stock del y en cuanto a fotografía de eso no hay duda nadie duda eso nadie lo debate pero en cuanto a grabación de vídeo la cámara stock de el y es superior a la de la costa miren si los desarrolladores pudieran portar a esta cámara de él y que está por aquí custom room Definitivamente sería buenísimo 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 aunque también hay otras cosas en la bueno la cámara debe ser una de ésta y tomó el icono de hay muchas cosas en la en la miren como eso se ve a 60 fps hay muchas cosas en la de en la custom room que están todavía no muy bien trabajadas y que necesitan más desarrollo por ejemplo no son muchas pero hay por ejemplo el tema de las barras de notificaciones yo estuve presentando problemas con ella y es que luego de un tiempo usándola como que se boguea y puedes experimentar que esto por ejemplo eso que estoy haciendo ahí se pone bien lento bien lento bien lento acaba de destacar que todas las custom room para el v50 que estuve probando que no fueron pocas todas van muy bien son muy estables se pueden usar como daily driver o sea la puedes utilizar en tu dispositivo primario sin ningún problema no vas a tener ningún inconveniente de reinicio forzoso ni tal ni reboot todo va a la perfección las aplicaciones de banco funcionan solo tienes que flashear el safety net mode de magisk y listo ventaja de custom room en este caso en el g o sea la razón principal por la que me cambié respondiendo a la interrogante anterior fue la cámara y en lo que le había comentado de la barra de notificaciones que no me gustaba el bug ese que me presentaba pero vamos allá ventaja de la custom room muy buenas customizaciones muy buenas es que digamos la verdad es interesante y se ve bien que por ejemplo con el no simple hecho de cambiar un wall paper ya el sistema operativo te tome todo ese color eso te sirve incluso para no sé si tú quieres muy geeky te tienes diferentes keys en el teléfono y le pones uno azul uno verde los días de la semana tiene seis y lo van cambiando y tal eso es una pasada se siente muy bien verdad entonces en el g ex tú no vas a poder tener eso ni incluso con android 12 otra cosa muchísimos mods disponibles que sólo funcionan en a usp rooms a usp mod de audio etc mayormente de audio porque ya los demás lo puedes utilizar en el g stock entonces para mí es eso customización mods que no puedes tener aquí en esta lg por ejemplo el pixel launcher la última versión no puede tener en la en la stock en las rooms para el v50 las a usp y es un launcher muy 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 bueno y con muchísimas customizaciones como puedes ver también los widgets nuevos de de google que por ejemplo tomas la aplicación de google del clima o el mismo gmail y te toma un aspecto muy interesante con el término aquí etcétera eso no lo vas a poder tener en el día en el día en hasta el momento android 10 si en android 12 vas a poder tener los widgets de reloj y me parece que también lo de clima vamos a esperar confirmar aún no puedo decirte si sí o si no te mantendré informado en el canal entonces motivo por lo que me viene a la room del g estabilidad en la cámara de vídeo ojo y esto quiero que lo tengas claro si te vas a una custom room porque vas a tener mejor performance en juego eso es mentira o sea yo en mi caso he tenido el mismo desempeño de juegos en esta room que en las custom room 100% y esto porque yo tengo algunos módulos flasheados te estaré mostrando mi magisk para que veas que eh tengo por ejemplo el termar que esto hace algún tipo de modificación no lo tengo todo claro tengo el launcher tengo el boot loop protector en el en el sound esto es un módulo que modifica o mejor el audio tengo pixelify que es un módulo para eh tener ah algunos features del pixel en mi dispositivo de momento va todo bien tengo universal safari net fish tengo fast char y básicamente el primero es el que tiene la gran ventaja de bueno este módulo dice que tiene una actualización de darle alguna algún tipo de vitaminación al sistema operativo y también aquí cabe destacar que tengo el último kernel que usan la custom room que es el dragon kernel ehh uy mi email me lo roban que es un kernel muy 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 estable y muy bueno así que nada si vas a buscar eh potencia una custom room no lo hagas si vas a buscar customización tener android 12 testear y tal vete si tu usas la cámara del LG V50 como cámara para grabación que la puedes usar perfectamente debido a que es muy muy buena no te vayas a la custom room si quieres tratear si quieres probar o si simplemente como yo te gusta la run stock y quieres tener algún tipo de customización como en este caso la tengo yo puede perfectamente instalar la stock y tener algunos mods como en este caso puedes ver ehh lo que tengo es el pixel launcher etcétera etcétera y todo me va súper bien voy a volver a poner mi wallpaper que tenía de la estimada nexuko con el gran aquí tan giro y todo chido así que nada esto fue básicamente un conversatorio con los seguidores que han estado viendo que estoy subiendo muchas custom room y quizás tienen duda oye cual usas porque la gente tiene la idea de que como creador de contenido etcétera de este tipo eh tu tienes que saber todo osea tu eres mejor y muchos de ellos te dicen cual tu usas tal ah pues flasheo esa cual tu usas tal ah pues flasheo esa no 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 tu flashea prueba y si no te gustan tu vuelves simplemente mi opinión de porque yo estoy ahora mismo en la room stock así que gracias por ver el video y te espero que te suscribas y comentes porque eso me serviría de gran ayuda estaré subiendo el video cuando tenga ya android 12 en el lg y como a instalarlo así que vamos a ello ya está y y y Gracias.